Padre Zorro entrando en su parroquia Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de Zorretes, un, dos, tres... Vamos equipo, ¡Activus! Bueno señores, pues otra semana más aquí sin fallar en nuestra cita Para traer las noticias más candentes de nuestra querida comunidad fitness A continuación, en este capítulo Bien, la cosa es que en este vídeo el señor de Titan acaba promocionando al final del vídeo un curso de trading Fran Spinn es como un entrenador de renombre Que dice en las malas lenguas, yo no lo sé, no estoy afirmando nada Solo señalo lo que cuentan Esto suponiendo que empezó a tocar química en este momento Lo cual, yo tengo mis dudas Es que he venido enfadado hoy, me voy a relajar He venido dando hostias a todos Y a esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar El señor Greenfields delata a George Tabet Y a esta semana le doy fácilmente un 9 Sobra 10 en nivel de monstruosidad Porque traigo un entrante que es muy horroroso Bueno señores, sabemos de sobra como va esto Por lo cual, que comiencen los entrantes Vosotros sabéis que el Dinamita es un referente de la comunidad fitness Y como buen referente tiene que estar un paso por delante nuestro Porque si no está un paso por delante nuestro No nos puede enseñar Él nos enseña el camino Él nos enseña donde está el norte Pero una cosa es que esté un pasito adelantado Y otra cosa es que esté en el 2049 Señores, esto no es normal ¿Cómo te quedas si yo te digo que este hombre lee un libro al día? Un libro completo ¿Cómo te quedas? Anonadado Pero ¿Cómo te quedas si te digo que no? Que es que lee dos Señores, este hombre vive en el 2049 Tú le preguntas al Dinamita Cuéntame tu día Y te dice Bueno, he hecho 27 infografías 3 vídeos 4 directos He leído 2 libros He entrenado por la mañana y por la tarde Y no sé cuántas horas tiene su día La cosa es que el Dinamita se está pasando un poco con el marketing Y le está pasando factura Y es que he lanzado la formación PowerSheet 2.0 Que es una formación 100% gratuita Y sí, a ti también te ha salido este anuncio De hecho te ha podido saltar en este mismo vídeo Y yo te lo he puesto por segunda vez Lo siento El Dinamita lleva unos cuantos días dando un poco la turra Con este nuevo curso seminario Lo que cojones sea eso Y claro, la gente ya tiene la cabeza un poco como los campanarios El marketing es un arma de doble filo Un poco bien, pero como te pases Te castigan Pero claro, lo del Dinamita va más allá Porque ya no es la turra que te dé él directamente Sino que es el cabecilla El responsable El que ha creado el precedente de todas estas copias Que le imitan Pero que le imitan que a mí me están poniendo de mal genio Por favor, quiero que penséis Que visualicéis la creación de este vídeo De este anuncio El tío se va con la pobre muchacha A un descampado Ahí perdido de la mano de Dios Le dice Ponte a correr La muchacha va corriendo Y le pega un grito Como un energúmeno perdido Yo lo siento mucho si me estás viendo muchacho Un energúmeno perdido Que le has pegado un grito a la chavala Que la chavala tenía que actuar Pero es que yo creo que le has asustado de verdad O sea, la chavala sabía lo que tenía que hacer Sabía cuál era su papel Pero de verdad que yo creo que le has asustado de verdad Espera ¿Pero a dónde vas dando esos berridos, hombre? He dado cuenta de que no me seguías Y encima salta Me he dado cuenta que no me sigues Hombre, Víctor, no te sigue ella Ni mucha gente No te lo tomes a mal Igual no tienes muchos amigos, ¿eh? Claro, es que si te vas a la cuenta de él Que se llama Víctor Crossfoot Es la típica cuenta que tú La ves y dices 11.500 seguidores Bueno Código, descuento, comprocis Código liebre Estamos de coña, ¿no? Código liebre ¿De verdad hay que poner liebre? Bueno, la cosa es que tú ves la cuenta Y dices 11.000 seguidores 11.000 y pico Joder, ni tan mal Se está pasando el fitness Pero estamos siempre igual Yo es que me pongo nervioso con estas cuentas, ¿eh? Sube una foto 122 me gusta Y tres comentarios 11.000 seguidores 122 me gusta A mí me va a explotar la cabeza, señores Yo lo siento mucho Es que solo contemplo dos opciones Que compráis bots Lo cual me enfada mucho Me enfada muchísimo Y ya sé que no tiene nada que ver conmigo Pero que no compréis bots O compras bots O no te quiere tu público Víctor, no te lo tomes a mal Pero tienes que entender que solo dos opciones O compras bots O tu público no te quiere Es que es la verdad 96 me gusta Dos comentarios Con 11.000 seguidores Víctor, aquí pasa algo Hay que analizar Este vídeo No llegas ni a 600 reproducciones Tero comentarios Me cago en la puta, ¿eh? Víctor, 11.000 seguidores ¿Qué pasa? O compras bots O no te quieren Te voy a seguir Para darte un follow Un follow ya Un follow ya Cago en la puta Un follow Hoy estoy muy travieso, ¿eh? Hoy he venido enfadado a la misa, ¿eh? Me cago en la puta Después me habéis pasado otro Que viene más calmado No va pegando berridos ahí Por un descampado Pero es que Este me ha hecho mucha gracia Muy bueno, resistente Te gustaría tener la mejor información Sobre cómo mejorar tus hábitos de vida Le llama a sus seguidores resistentes Muy bueno, resistente Es que me encanta el fitness Es que me encanta esta comunidad Con todas las opciones Todo el abanico interminable De opciones para dirigirte a tus seguidores Resistentes Claro que sí Yo como seguidor Me sentiría muy orgulloso De que me llamen resistente ¿Qué pasa resistente? Choca Vosotros imaginad que yo En vez de hacer una comprobación de zorretes Que tanto os gusta Que por cierto Que si no lo hago Venís a casa Y me quemáis el timbre Pues en vez de una comprobación de zorretes Hago Comprobación de resistentes Un, dos, tres Es que no puede No puede salir bien No puede salir bien Una cuenta que se dirija A sus seguidores Como resistentes ¿Resistentes de qué? ¿De la turra que das? Es que no me jodas Muy bueno, resistente O sea, si vosotros sois torretes Porque yo soy padre zorro Si ellos son resistentes Es porque él es padre resistencia Me encanta esta comunidad, macho Señor resistente No tengo nada en su contra Parece usted muy majo Pero opino que es un poco cutre Lo de ¿Qué pasa resistentes? Es muy cutre Yo no lo veo No tiene tirón eso Es que he venido enfada Oye, me voy a relajar He venido dando hostias a todos Siguiente entrante señores Y comenzamos con los horrores Abróchense el cinturón Que vienen curvas Traemos ni más ni menos Que al hombre que nunca se rinde Que esta semana Ha sembrado el pánico En la comunidad fitness Agárrate Por lo visto El señor Titán Y sus equitos Se reunieron para planificar Algún plan maléfico Y ocurrió Esto Que no haya salido debajo De un fregadero Ni que esté pegando el grito No lo necesitamos Lo que realmente Te va a sorprender Que no haya salido debajo Del fregadero Y que no vaya pegando Gritos Cualcabra Montesa Esto es una referencia Del Dinamita Está clarísimo Del momento este Que tanto os gusta Que estáis fregando los platos Y de repente ¡Uepa! Hola, ¿qué tal? Pero lejos de acabar aquí El beef del hombre Que nunca se rinde A nuestro querido Dinamita En un directo Del Dinamita Apareció el hombre Que nunca se rinde Y empezó A sembrar el pánico Porque Empezó a decir Lo siguiente Estaba tranquilamente El Dinamita Con el Macarena Sin matar a ningún gatito Sin romper ningún plato Y el señor Que nunca se rinde Señala Lo siguiente ¿Pero por qué Forzáis la sonrisa Pichones? No venía Buscando amigos ¿Eh? No Después señala Ya hablaremos Nosotros Tranquilos Igual esto es una estrategia De marketing también ¿Eh? Dando de qué hablar En un directo Donde estos Están promocionando Un producto Y parece ser Que el otro Quiere traer algo Bueno, 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 bueno Porque después señala Vais a flipar Con lo que viene Pero bueno, Titán Cálmate un poco Que estás hablando Con el Dinamita Para cuando tú has creado Un curso Él ha creado 27 Y se ha leído La Biblia Tres veces La cosa es que Mis informadores Que vieron esto En el directo Señalan Que después Fue baneado Sí, sí, sí Y esto es un horror Muy horroroso ¿Eh? Vale señores Último entrante Y pasamos a la perlita Más brillante De esta corona Pero este entrante Tiene mucha chicha Esta semana El señor Titán Subió un vídeo Que dice así Lo que no se ve De The Titan Un vídeo Donde nos muestra Su lado más empresarial Fitness Y empresas El hombre Que nunca se rinde Es una persona Muy ambiciosa Que esto no tiene Por qué ser un problema Salvo Que la ambición Te destruya Este señor Ha llegado muy lejos Principalmente Gracias al fitness Y yo soy una persona De pensar Que cuando algo Funciona Cuídalo Cuídala Cuídale Hay que cuidar Parece que el nicho fitness Se le queda pequeño Para el tamaño De su ambición Y digamos Que se está metiendo En el mundillo Del trading Espérate Que desarrollo El trading En resumidas cuentas Es como la especulación En el mercado De valores Para obtener Obviamente Un beneficio Cosa que me parece Muy respetable Muy bien Yo tengo amigos Metidos en este mundillo Que a algunos les va bien A otros no tanto Pero es un mundillo Pues eso Que te puede ir bien Te puede ir mal Como casi todo en la vida Hay gente que abre un negocio Y le va muy bien Y otra gente Abre un negocio Y tiene que cerrar ¿Vale? No hay nada seguro En esta vida Señores Al igual que emprender Actualmente Se está idealizando mucho Hay que ser Emprendedores Digamos Que con el trading Y las criptomonedas Está pasando algo parecido No eres nadie en la vida Si no haces trading Eres emprendedor O juegas con las cripto A día de hoy Es lo que está de moda De hecho Habréis visto 50.000 anuncios Donde te sale Un tiparraco Diciendo ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres tener libertad financiera? ¿Quieres que el dinero Trabaje por ti? Es que lo has escuchado Está de moda Y ya sabéis Cuando algo se pone de moda Digamos que la originalidad Brilla por su ausencia Y empiezan a repetir Como papagayos Lo que dice el otro Aquel Y el de la moto Estos cursos de trading Digamos que te van a enseñar O te van a Asesorar A operar más eficazmente En un mundillo Que es bastante volátil Lo cual Me parece Bien Pero es importante Que la gente sepa Donde se está metiendo Pero claro Normalmente Cuando te intentan Vender estas cosas No van a tirar piedras A su propio tejado Van a crear Un aura De seguridad ficticia O te van a adular Pues con el típico Tonto polla Que sale tirando Dinero del monopoli Encima de un capó En una semana Ganarás 23.000 euros Bien La cosa es que En este vídeo El señor The Titan Acaba promocionando Al final del vídeo Un curso de trading Es un timo Es una estafa No Es un curso Ok Sigo Vale Si nos vamos A los comentarios Del vídeo Lo que no se ve De The Titan Me parece a mí Que ganas más dinero Vendiendo este curso Que operando En Forex No sé rí Y aquí uno señala Llevo tres años En Forex Y ahora soy multimillonario Pero como los pobres Me dais pena Os voy a contar Mi secreto Para que seáis Igual de ricos Como yo Desde cuando los ricos Quieren que los pobres También sean ricos ¿Estamos tontos? Los ricos Son ricos Porque la mayoría Se han beneficiado Engañando Y cogiendo Dinero De los pobres Y los tontos Algo muy típico En estos anuncios Es como que pintan A un tío Que tiene dinero Como para parar A un tren Pero se aburre mucho Y quiere Pues pasar el tiempo Contigo Y enseñarte A que tú también Seas rico En vez de vivir La vida plenamente Porque ya él Es súper mega rico O sabría ganar Más dinero En vez de utilizar Sus propios conocimientos Es tan generoso Que te los quiere enseñar A ti A ver ¿Por dónde van los tiros? Si tú tienes tanto dinero Y sabes hacer Tanto dinero Hazlo Y cállate Y vive la vida Pero no Quieren sacar cursos Para enseñarte Todo para vender El trading Si la mayoría Se mete a operar A la bolsa Y pierden Te quedarás Sin suscriptores Por eso he señalado antes Lo que está haciendo Está mal No Que te estás jugando Tu comunidad Puede ser Y por eso he señalado antes Que si algo funciona Cuídalo Sí El Forex Lo recomienda Como también recomendó Nimbus Que por cierto Está por desaparecer Luego llegaremos A ese punto Vale Sigamos desarrollando Aparte de sacar Este curso de trading Anteriormente al curso Sacó una cuenta Llamada Titan Cripto Una cuenta Que ni más ni menos Era para unirte a Nimbus Que básicamente Es como una plataforma Que ofrece Un sistema De arbitraje En criptomonedas Para obtener Ciertos porcentajes De ganancias Esta plataforma También cuenta Con un sistema De referidos Multinivel El clásico De Vas metiendo más gente Vas obteniendo Más beneficios Te acabas metiendo A tu prima La del pueblo A tu abuela Y al de la moto Con el boom De las criptomonedas Digamos que hay muchas Plataformas De este índole Que están Bajo lupa De hecho Recientemente Ha debido surgir Una polémica Muy gorda Con una plataforma Similar Que se llama Arbystar Por lo visto Arbystar Sufrió un fallo Técnico Y las cuentas De los inversores Se congelaron Y no pueden sacar El dinero Y obviamente Hay denuncias De por medio Desconozco el estado De la plataforma Nimbus Que es la que está Relacionada Con The Titan Pero yo Sinceramente Con estas plataformas Soy muy reticente Como resumen De la situación Opinión personal Lo que hizo el señor The Titan Con la empresa Nimbus Cuanto menos Me parece Temerario Meter o implicar A tus seguidores En una plataforma Que mucha gente Señala Que es un esquema Ponzi Yo que queréis Que os diga Pero me parece Muy temerario Esto último Lo de curso de trading Más del todo No me parece Porque al final Es un curso Para asesorar Para guiar A la gente O para enseñar Ahora no olvidemos Que gracias a tus seguidores Estás donde estás Por lo cual Yo cuidaría mucho Las formas de vender Dicho curso Por ejemplo En el vídeo Sale diciendo Esto Y dinero que hemos ganado Mientras que estábamos Entrenando En los descansos Pues hombre Si tienes un público joven Y sales diciendo esto Ya vamos mal O llegando En su coche Típicas tonterías Que a los chavales Les motiva Les motiva Les motiva Y pierden la cabeza Pierden el norte Pierden la noción Y no se dan cuenta De que el dinero Fácil No existe Y además Es un coche Que ha conseguido Gracias A su etapa anterior Que nada tiene que ver Con el trading Pero bueno Por lo menos Se libra Y le doy El verificado Le honra Que al final del vídeo Señala lo siguiente Para llegar a más Económicamente Y poder vivir De esto Que sepáis que va a ser difícil Pero que se puede conseguir Al menos Se digna decir Que no es fácil De Titan De Titan Gracias Sigue por ese camino Mucho cuidado Con tu comunidad No la pierdas Cuídala Hostias Pero bueno ¿Quién soy yo Para opinar Si yo soy pobre Y él va montado En un jaguar Chicos Pasamos Que hoy no quería hablar De George Pero es que esto ha sido demasiado Esta semana El señor Greenfeeds Subió un vídeo Que dice así Crítica A George Tabet Has oído bien El señor Oscar Criticando A Jorge Tabet Pero Es una jugada Magistral Es un juego De palabras Porque Socialmente La crítica Se asocia A algo negativo Pero la crítica Puede ser positiva O negativa Es como una valoración Pero la gente Entiende como Que hay cuchillos Hay sangre Hay un charco En el suelo Quiero más Pero no Es un vídeo Hablando muy bien Pero Hay una cosita interesante Y la vamos a desarrollar Porque para hacer este vídeo Le pedí permiso Le dije Voy a hacer un vídeo Así, así, así Sobre ti ¿Qué te parece? ¿Me puedes brindar Algunos datos? ¿Me puedes decir? Todo me lo ha contestado Extremadamente bien Súper rápido Al momento Todo En un momento del vídeo Oscar comenta Que se puso en contacto Con Tabet Para decirle Que iba a subir un vídeo Y para recabar Algunos datos Que le quería preguntar Algunas cosas Y George Amablemente le pasó Esos datos Y tú te estarás preguntando ¿Y qué? Espérate Que desarrollo Ansioso Y con 6 años y medio Nada más entrenando Me dijo que en octubre de 2019 Fue cuando decidió Convertirse en profesional O sea que a partir de ahí Tracen una línea divisoria A partir de octubre de 2019 Me dijo que en octubre de 2019 Fue cuando decidió Convertirse en profesional Señores Acá hay chicha Y Oscar señala Que es en ese momento Donde hay que trazar Una línea divisoria Señores Hay carne aquí ¡Hostia! Es obvio Que al nivel Que se mueve Tabet El uso de sustancias Está normalizado Vale No es ahí Donde quiero llegar Y siendo pro todavía Esto es más evidente Vale Es que no es ahí Donde quiero llegar Quiero llegar Que es posible Y parece Que es como una Exclusiva Del momento En el cual Dio el paso ¿No? Pasó al lado oscuro A la otra liga A la liga De los dioses Las palabras de Oscar Son muy ambiguas Lo podéis interpretar De muchas maneras No es concluyente Pero Parece que van por ahí Los tiros Si no ¿Qué pensáis vosotros? A mí solo se me ocurre eso Así que vamos a volver Al pasado Más o menos A esa época Y vamos a ver ¿Qué ocurrió? Aquí modo detective Más o menos Octubre del 2019 Es cuando sacó Estos vídeos ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que sacó A la palestra La presentación De su nuevo Entrenador Que ni más ni menos Es Frank Spinn Y esto quizás A ti no te diga mucho Pero yo te explico Frank Spinn Es como un entrenador De renombre Que dice en las malas lenguas Yo no lo sé No estoy afirmando nada Solo señalo Lo que cuentan Y más o menos Cuentan Que él no prepara Gente natural Es como una persona De renombre Dentro de las personas Que están en la otra liga Lo cual me parece respetable Encantado Con 10 potenciales Tú ves Y es que no os estoy engañando Este vídeo Es de octubre Del 2019 Como ha señalado Oscar Trace en línea Divisoria En este momento Entonces chicos Esto nos presenta Dos posibles escenarios Los escenarios Que se plantean Son Los siguientes Que él fuera natural Y en este momento Dio el paso O que él había tocado algo Pero que ahora Se iba a meter de pleno Porque empezaba Con un preparador Con cierta reputación Dentro de los atletas Que utilizan Que utilizan bien ¿Para qué nos vamos a mentir? Vamos a hablar Vamos a hablar Hostias Lo que parece claro Es que a partir de aquí Opción 1 O opción 2 Aquí ya estaba En la otra liga Y por qué señalo esto Con tanto énfasis Si este señor No había tocado química Y en este momento Comenzó Un año después Poco más de un año después Se sacó la tarjeta Pro Y eso obviamente Sería una locura Empezar a tocar la química Y poco más de un año Conseguir la tarjeta Pro Es algo De locos Esto suponiendo Que empezó a tocar química En este momento Lo cual Yo tengo mis dudas ¿Ok? Pero si es así Conseguir la tarjeta Pro Tan rápido Es una locura Si volvemos otra vez Al pasado La duda que yo planteo Era compartida Con la comunidad fitness La gente No lo tenía nada claro De hecho Fue en esa época Cuando Angelote7Real Subió un vídeo Que dice así Básicos Para naturales Con Jorge Tabet Un vídeo Donde la gente Señalaba Que había patinado La gente sacó Las antorchas Por ende luego En la entrevista Que le hice yo Cayó esta pregunta Defendía su naturalidad En aquel momento Sí Entonces mi pregunta es ¿De verdad pensabas Que era natural? Sí ¿De verdad? Rotundo ¿En serio? 100% La gente Te voy a ir diciendo Sinónimo Completamente La gente dice Que eres muy inocente Puede ser Puede ser Pero yo tengo Mi base es Primero Que he visto fotos De Jorge Tabet Con 6 meses Está mejor que Personas con 3 años ¿Ya se está metiendo El primer mes? ¿Con 18 añitos? No lo sé Puede ser No lo sé De verdad Un progreso tremendo He visto luego además Como digo Un progreso que ha tenido él Que quizá es Yo creo que su genética Es muy por encima De la promedio Y además Yo quedo con él en persona Él me mira la cara Y me dice Ángel Yo soy natural Y seguramente De él paso pronto Y cuando lo dé Lo vais a saber O se va a notar Ya está Lo que está claro Es que este chico Tiene todas las condiciones Para conseguir algo Grande no Enorme Porque encima parece Que tiene bastante cabeza Y madurez Y esto es muy importante Por lo cual Abro el debate aquí Y os acuchilláis En los comentarios Yo no quiero saber nada No voy a fregar Los charcos de sangre ¿Y qué opináis vosotros? En ese momento Pasó a la otra liga O ya venía tocando algo Y pasó a la otra liga De pleno Abro el debate Y me piro Cierro sesión Chicos Muchísimas gracias Otra semana más aquí Cumpiendo Y otra semana más Cumpiendo Vosotros Con Papi Zorro Chicos Me piro Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petencer al Calbotín Y el equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego La misa Cao Si no habéis visto este vídeo ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!